¿Vale? O sea, piensa en un single, selecciona. ¿Y qué primer single? Yo te aconsejo como primer single que busques una canción dentro de esas buenas, de las 10 mejores, que no requiera de muchas escuchas para entrar en la cabeza de una persona. O sea, que a nivel melodía, armonía, incluso letra, sea fácil de digerir. Que a la primera o segunda escucha, entre. O sea, dicho de otra manera, de lo más comercial que tenga.